¡Gracias! Abel, ¿qué tal? Fin de semana nuevo, nueva jornada, un partido complicado contra el Vélez y tras una semana en la que las sensaciones frente al Jerez no fueron las mejores, no sé cómo llega el equipo y bueno, hemos conocido ya que el Recre recupera a algunos lesionados. Sí, semanas importantes como todas las que nos quedan de aquí al final de temporada y importantes también porque recuperamos gente y bueno, eso al final es importante para nosotros. A nivel de semana, pues bueno, corrigiendo cosas, cosas que hemos visto en las que tenemos que mejorar sobre todo con respecto al partido del otro día y enfocado ya directamente en el tipo de partido y en el partido que vamos a tener con un rival bastante fuerte en casa que está sacando muchos puntos. Ya sabemos los condicionantes de campo sintético, cepa artificial, con lo cual mentalizado y preparado de partido que tenemos allí. Hablando, para cerrar el tema de los disponibles y los no disponibles, Yago Díaz lesionado, Fran Ávila sancionado, no sé si hay jugadores tocados por cerrar. No, no hay alguno con alguna molestia que mañana veremos si están para poder competir, pero bueno, esperemos que estemos todos. Solo la baja de confirmar la de Yago y la de Fran por el tema de la sanción. A ver, ¿qué tal? Llevamos varias jornadas que estamos hablando de que al equipo se le está atragantando un poco, no voy a decir tanto la parte ofensiva como la parte de la construcción para llegar a una situación ofensiva. Esa transición entre la defensa, el ataque, el juego por medio, está teniendo verdaderos problemas. La semana pasada el técnico del Jerez, Romerito, hablaba sobre el recre y reflexionaba sobre si realmente el recre tenía jugadores para hacer eso o no. Y tenía la duda, él incluso decía que creía que no los tenía. ¿Tú te estás encontrando con esa dificultad? ¿Tienes jugadores para jugar a eso o hay dificultad en ese sentido? No, tenemos jugadores, está claro. Otra cosa es que tengamos alguna baja importante, que nos ayudan mucho en eso, o jugadores que a lo mejor no están en su mejor momento con respecto a eso. Pero yo tenemos que poner el foco, es verdad que nos estamos centrando demasiado en la parcela ofensiva solo, hablando de finalizar, nos falta gol y quizás nos estamos olvidando mucho del proceso. Y creo que es lo que tenemos que insistir más en el proceso, en ser mucho más incisivos, en generar mucho, pero a través de la construcción. Y en eso es lo que estamos trabajando, porque es lo que tenemos que dar un paso adelante. Es verdad que nos está costando mucho, sobre todo en salida a balón, a la hora de progresar y demás. Y es lo que tenemos que intentar mejorar, más allá del rival que tenga enfrente o el superficie y demás. Pero es un aspecto en el que está claro que tenemos que mejorar. Es que me daba la sensación de que daba en cierto modo el técnico del Jerez un poco en la tecla, porque yo tengo la sensación de que, hablando de perfiles, que a Adri Arjona y a Genjo se pueden asociar, pero necesitan estar en una zona mucho más adelantada. Pero a la hora de iniciar el juego, igual a Josiel no se le termina de dar bien eso de organizar al equipo, crear superioridades, buscar al jugador que tenga una situación más propicia para recibir. No sé si te falta ese perfil de jugador. Arriba jugadores que se desmarquen, que se perfilen para recibir, que se asocien, sí que hay. Pero ¿ese jugador que hace de enlace entre la defensa y el medio? Sí, pero lo tienen que hacer. Independientemente de quién sea o quién no, los perfiles que tenemos son los que tenemos y tenemos que buscarlos. Está claro que nos está faltando ese enlace entre el centro y el campo, la gente de arriba. Pero los jugadores que tenemos están perfectamente capacitados. Pero tenemos que dar un paso adelante en eso. Y bueno, seguimos trabajando para que el equipo se vea beneficiado sobre todo a nivel ofensivo con ese juego y adaptarnos a las circunstancias. Por la semana pasada no teníamos a Yago, no teníamos a Josiel y al final son jugadores también importantes. Pero bueno, estuvo Rubén, estuvo Javi, son jugadores jóvenes, son sub-23. Es verdad que tienen una responsabilidad importante, pero lo tienen que hacer porque están en el recre y tienen que dar ese paso adelante también. A ver, hablabas antes de la parcela ofensiva, si es cierto que al recre está costando la misma vida marcar un gol. No sé cómo se encuentran esos jugadores, tanto Nacho Heras, Pablo Caballero, Doppi, jugadores que están llamados a ser protagonistas en esa parcela ofensiva y de momento no están llegando los goles. Sí, son momentos de la temporada. Está claro que los delanteros viven al final de rachas, de generar muchas más ocasiones para que tengan más oportunidades de hacer gol. Y eso es lo que tenemos que hacer, generar mucho para que esa gente que tiene, esa capacidad de hacer gol, esté mucho más cerca de portería y pueda finalizar. Abel, hablando de esa evolución que necesita el equipo para sentirse más seguro con la pelota, que yo creo que sería importante porque al final defensivamente está bien. Si es capaz de tener la pelota con más sentido, seguramente va a generar más ocasiones, que es que casi no las está generando. No sé si este partido ante el Vélez, en el campo del Vélez, es el más propicio para dar ese paso adelante, ¿no? Porque seguramente es un partido que propone otras cosas. Sí, a ver, es un partido diferente, diferente por el tipo de campo y demás, pero nosotros tenemos que ir con la idea clara. Mantener a nivel defensivo la solidez que está mostrando el equipo y demás, y con balón tenemos que intentar ser protagonistas, intentar mejorar en ese aspecto también. Una cosa es que tengamos esa capacidad de adaptación, que está claro que no suelen ser partidos demasiado vistosos en cuanto a juego, pero sí tenemos que ir con la idea clara de ser protagonistas y sobre todo de saber manejar las situaciones y tener el control del partido como queremos. Más o menos lo acabas de responder. Te iba a preguntar sobre qué partido te esperas, sobre todo teniendo en cuenta que el Vélez, a pesar de que no ha certificado la salvación, prácticamente no diría que está en tierra de nadie, pero poco le falta después de esas dos victorias consecutivas. Vienen con moral, pero igual el Recre se juega más y por ahí podría aprovecharse. No sé qué partido espera allí en Vélez. No, 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 porque no juguemos más. Ya sabemos la motivación extra que tiene cuando se enfrentan los rivales a nosotros también ese aspecto. Un equipo que ha ganado los dos últimos partidos, que en casa la verdad que ha sacado muchos puntos y hace bastantes cosas bien. Creo que de centro del campo para adelante tiene jugadores de muchísima calidad. Y es verdad que a ellos les ha penalizado sobre todo los partidos fuera de casa. Entonces yo creo que en casa es un equipo fuerte y tenemos que ir mentalizados. Está claro que es un tipo de partido diferente, pero tenemos que adaptarnos rápido y competir como hay que competir. Creo que es un partido para competir muy bien y a nivel competitivo da una versión buena. A ver, te quería preguntar por los laterales. Por un lado recupera a Juanjo Mateo, que dice que está disponible, pero no sé hasta qué punto lo ves disponible de verdad, en el sentido de que le falta ritmo de competición. Lleva cuatro semanas sin competir y Chinchilla lo ha hecho bien. Lo que pasa es que es verdad que igual se le ha echado un poco de menos arriba. Viendo las prestaciones que dio la semana pasada, uno se imagina si hubiera estado un poquito más adelantado lo que podría haber aportado. No sé si tienes dudas en ese sentido, si va a seguir Chinchilla porque todavía a Juanjo le falta, si Juanjo está ya disponible para ir de inicio. Y me voy al otro lado, no está Fran Ávila. La opción inmediata parece que es José Magallego, pero por momentos tampoco has tirado de él. No sé si podría haber otra solución distinta o va a jugar José Magallego. No, se ha sido circunstancia por plan de partido y demás. José Magallego va a jugar, eso del anticipo, José Magallego va a jugar, con lo cual el resto ya veremos. Es verdad que Juanjo recuperamos y está al 100%. O sea que mañana valoraremos el tema de si sacarlo de inicio o no, pero en ese aspecto José Magallego sí va a jugar. Y el tema de Chinchilla yo creo que nos ha dado un rendimiento muy alto en el lateral. Paradójicamente incluso la semana pasada hablando con él, me decía que se encontraba mejor de lateral que de extremo, para que vean muchas veces los jugadores, vienen con un perfil y luego resulta que se encuentra mejor en otra posición. Pero bueno, al final nosotros como entrenadores tenemos que intentar ver lo que creemos mejor para ese partido y para el equipo. Pero está claro que un futbolista que nos ha dado mucho ahí. A ver, el Recre podría certificar este domingo su plaza en play-offs y si gana y el Yeclano pierde, no sé qué supondría eso. Y no sé si existe una pequeña parte de preocupación por esa segunda plaza porque se han visto recortados puntos de distancia con los rivales directos. Sí es cierto que los rivales directos se tienen que enfrentar entre ellos, pero la segunda plaza está complicada también. Sí, pero lo sabíamos desde hace mucho tiempo porque iba a ser una lucha hasta el final. Creo que no sé cuánto tiempo llevamos, segundos, cuatro meses, cinco, no sé. Y sabíamos que hasta el final esto no se termina ni nadie se asegura una plaza. Con lo cual, todos los equipos que están ahí van a apretar, van a pelear al máximo y nosotros tenemos que conseguir el máximo de puntos posible de los doce que nos quedan. O sea que en ese aspecto no hay nada de preocupación, al contrario, máxima motivación y máximas ganas por conseguir la victoria que es lo que queremos. Abel, hablaba Pablo Caballero que podría ser que estarían más, como decirlo, más ayudado arriba con Nacho Eras más cerquita. Esta recuperación al hilo de la pregunta anterior de que Juanjo Mateo ya está disponible, que Chinchilla a priori pasará un poquito más adelantado, hará que a lo mejor Nacho no caiga tanto a banda y ayude un poco a esa isla que muchas veces se encuentra Pablo. No sé. Bueno, ya veremos, ya veremos. Es verdad que había un momento el otro día, Nacho, es verdad que parte en derecha solo a nivel defensivo. A nivel ofensivo tenía libertad para ir dentro como segundo delantero y demás, pero nos costó llevar el balón hasta ahí. Y bueno, después es cuestión de valorar. Más allá del dibujo, de lo que queremos y de valorar el plan de partido que podamos necesitar. Muchas veces ha habido momentos que hemos jugado mejor con dos delanteros, pero hay otras veces que no, que no hemos sido mejores. Con lo cual, bueno, ya veremos y tampoco vamos a dar muchas pistas. El que sí vuelve a estar disponible es Josiel después de una semana fuera. No sé si es otro que vuelve directamente al once o no, porque hasta que se lesionó era uno de los pocos fijos que no se movía del equipo bajo ningún concepto. No, Josiel está bien, está bien. Ha entrenado bien, ha completado toda la semana y bueno, mañana valoraremos también. En principio no debe de tener problemas. Es verdad que es una zona que lo golpeo largo y demás puede tener algo de miedo, por así decirlo, pero bueno, mañana valoraremos y veremos si está 100% para iniciar. Por otro lado, la estadística, bueno, la estadística, los números dicen que el Recre no ha sido capaz de ganar desde el partido en Yecla, final de enero, que es un dato en el que yo no había caído hasta hace poco, porque al final el Recre se ha ido moviendo entre empates, victorias, alguna derrota y demás, y va pasando el tiempo, pero es mucho tiempo. Primero, para que un equipo sin ser capaz de ganar fuera de casa se haya mantenido segundo y segundo, me da la sensación de que no son unos números de los que uno deba estar orgulloso, que uno lo mira y dice, no sé cómo en todo este tiempo no hemos sacado tres puntos en ningún sitio. Sí, la verdad que son muchas jornadas fuera de casa y qué mejor momento que este para intentar conseguir esa victoria que queremos. Es verdad que el equipo no ha perdido, no ha perdido partidos, pero sí es cierto que no hubiera gustado sumar de tres y con esa mentalidad tenemos que ir, porque es verdad que llevamos bastantes jornadas fuera sin conseguirlo. Te lo digo porque al final siempre, obviamente estamos todavía pendientes de las jornadas que quedan, pero uno va mirando un poco al playoff. Eso a día de hoy habla un poco de la efectividad que tiene el equipo, la competitividad que tiene cuando sale fuera de casa. En un playoff que vas a tener que jugar a domicilio, necesitas tener una cierta seguridad, ¿no? Sí, tanto por tu parte como por la parte del contrario. El rival juega en casa también, se enfrenta a ti y está claro que te pone muchas más dificultades si cabe. Entonces, está claro que nosotros en ese aspecto tenemos que mejorar, sobre todo a nivel de juego, a nivel de generar ocasiones y sobre todo de poder hacer goles y afrontar los cuatro partidos que nos quedan de esa manera, sabiendo que esta semana tenemos que conseguir esa victoria y a partir de ahí ya pensaba en el siguiente. Hola. Gracias. Gracias.